Música Música Vendedora de costas, vendedora de sueños, al cantar y al amor por los enteros, llevo en mi corazón una mata de clora. Música Vendedora de costas, vendedora de sueños, soy la lombra que va de puertos a puertos, y le suena en vivo la canción española, vendedora de costas, vendedora de sueños, al cantar y al amor por los enteros, llevo en mi corazón una mata de clora.